Hola, hola, hola mis chicas, mis chicos, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes una vez más a este subcanal, cupones gratis, espero que se encuentren muy bien la mañana de hoy. Bueno mis chicas, hoy andamos por aquí con todo lo que da en la tienda de CVS, vinimos a aprovechar unas ofertas que ya saben que comenzaron el día domingo 17 de octubre y terminan el 23, ya casi, casi acabamos el mes. Entonces increíblemente ya vamos a llegar a noviembre y pues bueno, estas ofertas mis chicas las vamos a poder aprovechar durante toda la semana y tenemos buenísimas compras. Yo por aquí les voy a estar compartiendo una oferta, una compra un poquito grande que voy a estar haciendo porque voy a estar utilizando varios cupones. Entonces pues bueno, de hecho también les voy a mostrar la oferta por separado para que ustedes también la puedan aprovechar así pues por separado. Así que bueno mis chicas, comencemos con este especial. Bueno, primera oferta que me voy a estar llevando va a ser esta de la oferta de las Halman Kars. Por ahí me dejaron saber, yo no sabía que estaba imprimiendo el Extra Box con estas de 99 centavos. La oferta en esta dice compra la cantidad de tres productos Halman Kars y te van a dar tres dólares en Extra Box. Así no tengamos cupones para estas tarjetas, pues nos van a estar quedando completamente gratis. Pero pues bueno, yo también tengo un cupón que dice compras cuatro tarjetas y te van a descontar tres dólares. Me voy a llevar cuatro tarjetas de 99 centavos. Se me van a hacer cuatro dólares. Voy a descontar el cupón de la máquina roja de tres. Voy a pagar un dólar y me van a regresar tres dólares. Dejándome las gratis con ganancia de dos dólares. Entonces pues bueno, miren, me voy a estar llevando. Voy a verificar que todas sean de 99 centavos. Me voy a llevar esta, me voy a llevar esta. Eso sí, siempre hay que escanearlas porque a veces como que nos las ponen aquí y luego resulta que no están. Ok, cuatro de estas. Voy a usar ese cupón de la máquina roja y vámonos. Bueno, otra oferta que voy a estar haciendo va a ser esta de los productos Garnier. En esta tienda, estos productos del Garnier están un poquitito más caros que en otras tiendas. Pero pues bueno, aquí dice la oferta que están en el precio de si compras dos recibe cinco dólares en extra box. Está compras una y la otra te da a 40 por ciento de descuento. Bueno, yo me voy a estar llevando estas de aquí que cuestan el precio de siete dólares con 59 centavos. No sé qué precio tengan en sus tiendas, pero aquí está en ese en ese precio. Entonces, ok, entonces por el primero pagaríamos la cantidad de siete cincuenta y nueve por el segundo cuatro cincuenta y seis. Recuerden que está compras uno y recibes el otro a 40 por ciento de descuento. Entonces, por los dos productos se nos hace un total a pagar de doce dólares con 15 centavos. De dos dólares en la compra de un producto Garnier para imprimir, ok, que califica para estas. Y también tengo yo en digital estos dos cupones. Un cupón de dos dólares para productos Garnier, un cupón de dos dólares también para productos de Garnier. Así que aquí voy a estar descontando lo que viene siendo la cantidad de seis dólares. Quedándome después de los descuentos esta compra por seis dólares con 15 centavos, pero me regresan cinco dólares en un extra box, dejando al fin del día estos productos por uno con 15. Dividido para los dos me quedan en 57 centavos cada producto. Si ustedes tienen algún cupón extra de dos dólares para los productos de Garnier micelar, pues lo pueden utilizar aquí y esta compra les quedaría completamente gratis. Vámonos por otra oferta que me encantó y espero que ustedes también la puedan hacer y que tengan los cupones. Y pues bueno, en fin, es esta oferta de aquí de los productos de los Neutrogena. Hay dos ofertas, la que ven aquí y la que ven acá. Este es compras dos, recibes seis. Este es compras dos, recibes dos dólares en un extra box. Me voy a estar llevando dos productos de estos. Estos productos están por el precio de 10 dólares con 79 centavos. Compras uno y el otro te lo llevas a 40% de descuento. Entonces, 10.79 nos queda 40% de descuento, que será seis dólares con 48 centavos. Entonces, por las dos se nos hace un total a pagar de 17 dólares con 27 centavos. Para estos productos en los inserts del SmartSource 912 recibimos estos cupones que son para productos de Moisturizer, que son para productos del rostro. Voy a estar utilizando dos cupones de estos, bajando mi total a la cantidad de 11 dólares con 27 centavos. Para estos productos a mí, la máquina roja de CVS me estuvo dando un cupón de 10 dólares en la compra de 10 dólares en la compra de dos. 10 dólares me queda esta compra por un dólar con 27 centavos. Uno veintisiete. Este me regresan dos dólares en un extra box, quedándome esta compra completamente gratis y con una ganancia de 73 centavos. Aparte de esto, estos productos cuentan para el Club de la Belleza. Entonces, pues bueno, ahí también vamos a estar agregando lo que viene siendo pues a veinti... No, diecisiete dólares al Club de la Belleza. Bueno, mis chicas, aquí me sale que este está a nueve noventa y nueve. Entonces, les vamos a llevar una de cada una. Por acá hay otra que está de aquí. Dice cuatro por veinte dólares. Así que, pues bueno, aquí dice para piel grasa, para piel sensitiva y seca. Y este es para normal y combinado. Entonces, nos vamos a estar llevando estos productos de aquí. A ver, y si es que pasa algo por ahí, les dejo saber. Y espero que no, porque con ese extra box estamos contando para esta oferta. Pero, pues bueno, vamos a ver qué pasa al final. A ver si ese producto está imprimiendo o no está imprimiendo y la etiqueta está mala ahí. Bueno, entonces, vámonos con esta oferta de gastos. La cantidad de treinta dólares recibe diez dólares en un extra box. Yo en esta oferta me voy a estar llevando lo que vienen siendo los productos del game. Estos productos están por diez dólares con noventa y cuatro centavos. Me voy a llevar dos productos de estos. Bueno, antes de irme para allá, les quiero contar que voy a estar haciendo esta oferta de los productos de los monopoios. Estos de aquí, de los... Aquí está uno. Están por el precio de cinco dólares con... No, los Downy, perdón, están por el precio de cinco dólares con noventa y cuatro centavos. Está este de aquí. Está este de acá. Los más grandes cuestan once, así que ojo con eso. Y te van a dar nueve dólares en hecho, pues lo voy a checar porque aquí hay un ticket que dice cuatro en veinte. Este de aquí, ¿ok? Voy a revisar este producto. Entonces, vamos con las matemáticas por aquí para que ustedes puedan ver cómo quedaría esta oferta, ¿ok? Entonces, once dólares con noventa y cuatro centavos por los dos productos de el Thai más el Downy. Se me hace un total de veintinueve dólares con ochenta y dos centavos. El Downy cuesta cinco noventa y cuatro. Para esta oferta yo voy a estar utilizando los siguientes cupones. Un cupón de tres dólares de papel. También hay un cupón digital de tres dólares. Si en su tienda no les hacen problema, pueden usar dos cupones de papel. Yo voy a usar dos de papel. Aquí no pasa nada, así que voy a usar dos de papel. Y para ese Downy voy a usar un cupón de un dólar. Descontando en esta compra siete dólares en cupones. Pago veintidós con ochenta y dos, pero me regresan diez dólares en un extra box dejándome esta compra por doce dólares con ochenta y dos centavos los tres productos. Pero aquí la vamos a estar mejorando porque, pues bueno, está cariñosa la compra. También aplican estos de aquí de polvo. Si ustedes quieren llevar esos de polvo, pues a darle con todo. También aplican en esta oferta. Yo me voy a estar llevando ahorita estos de aquí. Este y vamos a checar aquí cómo voy a hacer esta oferta. Bueno, entonces mis chicas, ahí les va las matemáticas. Doce con quince del Garnier. Diecisiete, veintisiete de las Neutrógenas. Veintinueve ochenta y dos del Thai. Nueve noventa y nueve del Monofoil. Y cuatro dólares de las Halman Car. Un total de setenta y tres dólares con veintitrés centavos. Perfecto para que yo pueda utilizar este cupón de 10 of en setenta. Ok, entonces bueno. Aquí, ¿qué es lo que vamos a estar restando en cupones? Vamos a estar restando para los Garnier seis dólares. Vamos a estar restando para las Neutrógenas dieciséis. Para los productos de las Halman Car, tres dólares. Y obviamente, pues bueno, para el Monofoil, nada. Y aquí vamos a estar. Y para los Thai, seis dólares. Tres, no, siete dólares. Seis y uno, siete dólares. Porque son tres, tres y siete. Ok, cuarenta y un dólares menos diez dólares of en setenta. Me quedo un total a pagar de treinta y un dólares con veintitrés centavos. Ahora, ¿cuánto voy a estar recibiendo? Voy a estar recibiendo diez por los Thai, dos por los Neutrógena, cinco por los Garnier, nueve por el Monofoil y tres por los Halman Car. Quedándome esta compra por dos dólares con veintitrés centavos. Pero recuerda aquí que los Neutrógena y los Garnier cuentan para el Club de la Belleza. Así que aquí ya completo tres de treinta dólares. Así que aquí me van a regresar tres dólares del Club de la Belleza. Quedándome esta compra. Mira, como ustedes la ven aquí, completamente gratis. Ahora voy a cruzar los dedos para saber si es que se me va a, me van a dar los nueve dólares de este Monofoil porque no lo sé. Ok, ahí dice una cosa y cuando lo escaneo dice otra. Entonces no lo sé porque si lo escaneara y estaría reflejándome que cuatro por veinte sería otra cosa. Pero me refleja nueve noventa y nueve. Entonces pues bueno, vamos a ver y si no pues esta compra me va a quedar por nueve dólares. Ok, ya no me va a quedar gratis sino por nueve dólares. Entonces pues, rocemos los dedos para que todo nos salga bien. Y vamos a pagar solas. Ya les he hecho videos de cómo pagar solas, mis chicas. Primero se pasan los productos y luego les muestro qué es el segundo paso, ok. Ok, chicas, ahí está la compra. Mira todos los productos que estuve dando. Ahí está el del Garnier. Todos los cupones, el de 10 of en 70 y todos los extra bucks que di. Me tocó pagar 8.77. Y aquí, déjenme les cuento. Aquí está el extra bucks de 10 dólares de los Scythe. Y sí me dio por el Monofoil los 9 dólares. Así que sí está funcionando para ese. Aquí están los 5 dólares de los Garnier. Los 2 dólares de los Neutrogena. Y por aquí tengo los 3 dólares de las Haumann Card. Acá tengo este... Las Haumann Card no se me aplicó el cupón de 3 dólares en la compra de 4. No sé por qué. Pero no se me aplicó. Así que pues bueno. Si ustedes quieren solamente compren 3 y les van a quedar completamente gratis, ok. Y otra cosa también que les quiero contar por aquí es que este cupón de aquí no me funcionó. No me funcionó. La oferta no me quedó gratis. Me quedó más cara. Pero no sé. Ustedes me dirán. Yo no sé. Aquí dice que es un Moisturizer. Ok. Y el cupón dice que es para Neutrogena Fascial Moisturizer Products. Ok. Dice que excluyen los limpiadores. Pero no sé si porque este es también Milk Cleanser y Moisturizer. ¿Puede ser? ¿Ustedes qué opinan? No lo sé. No lo sé. Pero bueno. Yo creo que sí es eso. Yo creo que sí es eso lo que pasó con este cupón. Pero pues bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Así es. Les dejo por ahí esta observación. Esta cuenta. Pues les cuento lo que me pasó. Así me pasó. Pero pues bueno. En todas maneras de esta compra me encantó. Este todo se aplicó perfectamente bien. Me quedaron los thais súper bien. Así que bueno. Ustedes. Si ustedes pueden tratar de utilizar este cupón. Y si les funciona con este producto tan solo. Que dice pues que es un Moisturizer. Pues me dejan saber en los comentarios. Ok. Porque pues bueno. Yo la pagué en la caja que se paga sola. No sé si será por eso. No sé si será pues que en el cajero sí funciona. No lo traté. Si ustedes lo tratan en la caja. Pues me dejan saber. Pero pues bueno. Esta compra me quedó así. Súper bien. Me encantó. Y pues bueno. Sin más que decir. Mis chicas y mis chicos. Yo me despido. Regálenme un like si les gustó. Compartan el video. Suscríbanse. Y activen la campanita de notificaciones. Para que yo les avise. Cada vez que hay un nuevo video. Así que bueno. Yo me despido. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en la próxima. Besitos. Bye.